¡Gracias! ¿Me hay que levantar eso? ¡Gracias! 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 ¿Cuál es el �a temprano? ¡¿Alguien ustedes?! ¡A lo están poniendo... ¡A lo están poniendo ahí las fahrenes al fondo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Dos vídeos estaban que traenاي закончas! ¡Oh! ¡Ahora se leerenieron! ¡Es un beoplado! ¡Es un beoplado! ¡A tomar mate! ¡A tomar mate! ¡Ahora sí! Ponle un poco de dulce de leche, ¿no? Viaja, viaja. ¡No! ¡Mira que es claro! El problema es si llega acá y eso, ¿no? No, pero ahí los cortan un pedacito. ¡Mirá lo que es eso! Una cosa de locos. ¡Mirá lo que es eso! 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 No, no, no. ¡Mirá lo que es! ¡Mirá lo que es eso! ¡Mirá lo que es! ¡Mirá lo que es eso! No se, que hay que tomar una manta, voy a coger parte del equipo y vamos a salir. Miren acá, que se aprecian a esta, porque después miran, después la dejan ahí. Bueno, a probar esta. Miren, vamos a ir corriendo para que nos volte. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!